Bienvenidos, nueva sesión, nuevo informativo, nueva jornada de información. Es día 4 de enero de 2023, miércoles. Comenzamos con el resumen del informativo, el avance. Centenares de pequeños disfrutan en la Alameda de la fiesta infantil de Reyes. Este jueves arrastres de latas y recepciones de Reyes por todo el municipio. El sábado 7 de enero tributo a Frozen en el teatro. El paro baja en diciembre en San Roque con 27 desempleados menos. Sus Majestades de Oriente desarrollarán una intensa agenda el jueves en San Roque Ciudad. Este jueves primera actividad del año de la tribu con un concurso sobre el universo DC. Conferencia de Montserrat travieso el martes 10 en la biblioteca de San Roque. Y hasta aquí este resumen del informativo, el avance informativo que recuerda a los titulares a modo de resumen de la información que llegará un poquito más tarde aquí a través de Canal San Roque TV y también a través de nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!